Muy buenas tardes, directo en directo, cuatro de la tarde con siete minutos. Se ha difundido una información en el sentido de que, sobre el caso de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, la persona que lo habría presentado al equipo de campaña sería la ex embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente. Bueno, ella se ha comunicado con RPP Noticias, nos ha hecho llegar una comunicación escrita, la misma que ha autorizado a difundir, en donde se lee lo siguiente. No es mucho lo que pueda yo decir sobre el señor Richard Swing. Lo que recuerdo es que él llegó al final de la campaña con ocasión de los mítines de cierre de campaña. Recuerdo que nos hizo llegar unas canciones muy pegajosas, con letra bonita, que nos gustaron y por eso sugería a los que organizaban la producción de los mítines, si estas canciones se podían usar en los mítines como back o como temas de fondo antes de que los eventos empezaran, antes de los discursos propiamente dichos de los candidatos. Definitivamente, el señor Swing no es alguien a quien yo conocía o haya mantenido relación después de los mítines de cierre. Y que yo sepa, Swing no participó en el equipo de campaña, más allá de que se usaron sus canciones en algún mítin. Y si es que hay alguna fotografía en algún evento, la verdad no lo recuerdo. He visto que se tomaba fotos con todo el mundo. Esta es la comunicación que nos ha hecho llegar Susana de la Puente. En resumen, ella niega haber presentado a Swing al equipo de campaña. Simplemente él les hizo llegar canciones, dos canciones en términos generales, para que sean difundidas en los mítines. Se presentaron y allí quedó todo. Esta es la versión, reiteramos en exclusiva, para RPP Noticias de la señora Susana de la Puente. Directo en directo, RPP Noticias. RPP, la voz del Perú. RPP Noticias de la Puente, RPP Noticias de la Puente. Gracias.